...y vamos a hablar hoy día de las raíces ideológicas de la Constitución. Y vamos a partir con una premisa que dice relación con que en el siglo XVIII el constitucionalismo intentó hacer creer que los sistemas jurídicos eran neutrales. Los constitucionalistas decimonónicos intentaron hacer del derecho una cuestión apolítica, no ideologizada. Sin embargo, a medida que se ha ido desarrollando la cultura constitucional, nos hemos dado cuenta que efectivamente eso era una gran mentira, que los sistemas jurídicos no son neutrales, que efectivamente son la expresión de las ideologías imperantes en una sociedad y que tienen la fuerza de agudizar o morigerar las expresiones de ellas en la sociedad. Nuestra Constitución está atravesada entonces por dos ideologías que la determinan, en definitiva, por el sistema neoliberal y por el sistema patriarcal. Y hoy, a través de la revisión de estas dos ideologías, vamos a preguntarnos si es necesario cambiar la Constitución desde una perspectiva que ofrece las soluciones a los problemas sociales del neoliberalismo y desde la perspectiva que ofrece soluciones a los problemas sociales del sistema patriarcal. Bueno, les voy a hacer un spoiler. Desde luego vamos a concluir que hay que cambiar la Constitución, pero es importante entender cuáles son las razones de por qué desbaratar la Constitución del 80. Bien, dicho lo anterior, partimos con la pregunta de si es necesaria una nueva Constitución. En el primer bloque vamos a hablar del sistema neoliberal, tal, propiamente tal, y en el segundo bloque vamos a hablar del sistema patriarcal. Lo primero que hay que saber, y esto se lo entrego como dato, probablemente ya lo escucharon en otros lados, pero es importante manejarlo, sobre todo ahora que vamos a tener un proceso de campaña electoral en donde vamos a tener que ir a convencer al soberano respecto a que vaya a votar por una nueva Constitución, es que las constituciones en el mundo son un mecanismo y una fuente de normas y de organización que usualmente se modifican. Esto de que tener constituciones pétreas como las tenemos nosotros es realmente insólito y dice relación con que Chile tiene una cultura, no tiene una cultura constitucional. En los países del mundo, del globo, las constituciones tienen una duración de vida de 19 años promedio y es muy habitual que los países se den una nueva Constitución para poder solucionar los problemas que van enfrentando las nuevas sociedades. Piensen ustedes en los flujos migratorios, cómo han ido cambiando las estructuras de la sociedad y cómo los Estados han necesitado de nuevas respuestas a nuevos problemas que se van evidenciando respecto a los cambios sociales. También es importante tener en mente que desde 1990 al 2015, 100 países en total se dieron una nueva Constitución y desde el año 2000 el mecanismo más usado para modificar la Constitución es la Asamblea Constituyente. Esto es desde una mirada internacional. Países que han utilizado la Asamblea Constituyente en cuanto, si los analizamos desde una perspectiva de ranking o OSD, podemos entender que existen países desarrollados como Italia, India, Portugal y países de la región, países como Nepal, debido a que la Asamblea Constituyente se ha transformado en el órgano que posee mayor legitimidad democrática de manera que integra a diversos sectores de la sociedad que usualmente el sistema democrático excluye. Desde una mirada nacional podemos encontrar inmediatamente varias razones para decir que no a la Constitución. La primera de ellas dice relación con que la Constitución evidentemente proviene de un origen ilegítimo, se produjo cuando el régimen democrático estaba quebrado en este país y no existían las garantías democráticas suficientes para que la ciudadanía pudiese, en un referéndum ratificatorio, tener la tranquilidad de entregar su opinión sin que estos fueran coheccionados. Hay que recordar que, y si ustedes conversan con la gente que dio el plebiscito del 80, que probablemente van a tener la misma tarea ciudadana que tenemos nosotros al momento de salida del proceso constituyente, cuando se entregue el texto y la ciudadanía ratifique o rechace, si conversan con los viejos del partido van a poder entender que había efectivamente miedo a la hora de ir a votar y que muchos de ellos votaron porque aceptaban la Constitución, porque pensaban que los estaban vigilando, entre otras cosas. Entonces, desde una perspectiva de la legitimidad democrática, desde luego que la Constitución carece totalmente de razones para poder existir. Por otra parte, nuestra Constitución, como les contaba, se aproxima a cumplir el doble de edad promedio de lo que usualmente cumplen las constituciones en el mundo. Nuestra Constitución va a cumplir 40 años, que es bastante inusual, que pasa de que se petrifique tanto una Constitución. En tercer lugar, producto de esta prolongada vía, es la Constitución más reformada de la República. Se han hecho 130 reformas y en ellas no se, ninguna ha versado sobre derechos de las mujeres o derechos sociales, económicos y culturales, que son los derechos que amarra y que desampara el sistema neoliberal. Por otra parte, existe un sistema democrático de quórum supracalificado que impide que se modifique la Constitución. En la medida en que, no sé si ustedes recuerdan, desde cuando se pasó desde la dictadura de la democracia, existía un sistema democrático aún más cerrado, en donde había una prevalencia del sistema binomenal, que efectivamente daba ventajas a dos grupos políticos, o a dos grupos de partidos políticos, la Constitución y la derecha, y que desrepresentaba a la mayoría de la sociedad. Si bien esas cuestiones se han ido subsanando con el sistema proporcional, aún existe un amplio sector de la población que está excluido del sistema democrático y que el ejercicio democrático se ejerce a través de votaciones bastante distantes en el tiempo. Y ello ha hecho imposible que la configuración del Parlamento pueda alcanzar dos tercios o tres quintos para modificar las bases constitucionales. Bien, porque es importante entender que estos dos quórums tienen la Constitución, nuestra Constitución actual, porque nosotros podemos entender cuáles fueron las materias y las instituciones que el constituyente del 80 protegió. Dos tercios del quórum más alto, y por lo tanto, si ustedes revisan que tiene dos tercios, van a poder encontrar a las Fuerzas Armadas, al Banco Central, al Bloque de Derechos, porque son las cuestiones que efectivamente la Comisión Ortuzan y la Junta Militar intentaron proteger en mayor medida, conservar, es decir, todas las cuestiones que están relacionadas con el sistema neoliberal. De esta manera ha sido imposible modificar el principio de subsidiariedad que es la manifestación concreta y jurídica del neoliberalismo en Chile. El principio de subsidiariedad básicamente es un principio por medio del cual se prohíbe el Estado que otorgue una base social a los ciudadanos en la medida en que existen los entes privados que van a otorgar prestaciones, que van a otorgar derechos humanos, que van a otorgar salud, educación, etc. ¿Cómo se manifiesta el principio de subsidiariedad? Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos derechamente del sistema neoliberal. Por otra parte, existe un precario contenido de los derechos económicos, sociales y culturales porque no existe garantía. ¿Qué significa esto? Que algunos, muy poquitos, están nombrados en la Constitución y pese a estar nombrados no existe ningún recurso para que yo pueda demandar al Estado para que me otorgue o para que restituya un derecho que me han quebrantado. Por ejemplo, en el caso de la salud, si yo quisiera, si un consultorio no me quiere dar un tratamiento determinado, por ejemplo, hubo muchos casos respecto a la gente que tenía VIH y el Estado, como no garantiza el derecho a la salud, estas personas no podían ir a los tribunales a denunciar, en el fondo, que el Estado no se iba a hacer cargo del derecho a la salud. Más aún, estas personas llegaron a tribunales amparados por el derecho a la vida porque decían, claro, si el Estado no me propicia las prestaciones médicas, los fármacos y el tratamiento médico, se va a ver lesionado en definitiva el derecho a la vida. Y los tribunales fueron tan persistentes con su visión antisocial, antes del sistema socialdemócrata en definitiva, que dijeron, mira, ¿sabes qué? Esto es derecho a la salud y por lo tanto no te vamos a garantizar el derecho. O sea, en Chile, cuando tenemos que reclamar judicialmente los derechos económicos, sociales y culturales, no existe ningún mecanismo para que podamos hacerlo porque la Constitución lo estableció así. Por otra parte, existe un excesivo centralismo económico y territorial que no se condice con nuestra variada diversidad cultural, con nuestra variada diversidad territorial. Santiago se posiciona como una de las ciudades que opaca los problemas de las diversidades territoriales del sur y del norte y que, sin duda, tenemos una oportunidad ahora de subsanar. Finalmente, como yo les explicaba, existe una consideración ideológica en la Constitución, la Constitución consagra el sistema neoliberal a través de diferentes manifestaciones. Existe un sistema democrático deficitario que excluye a las mayorías. Pese a que sea proporcional, existe un gran problema respecto a que los dirigentes sindicales puedan asumir cargos de representación política al financiamiento de las personas que no pertenecen a los partidos. Existe en este sistema un mayor privilegio o ventaja para las personas que se presentan en lista, cuestión que excluye completamente a la ciudadanía que no está organizada en partidos políticos ni en alianzas políticas. Y, finalmente, tenemos el último problema, que es el Tribunal Constitucional, que, pese a que nuestro sistema democrático es tan difícil en la medida en que tenemos un Parlamento que no representa la voluntad soberana y que cuando por fin nosotros, por ejemplo, con la discusión del 10%, o sea, perdón, claro, con la discusión del 10% también podía pasar. Con la discusión del 10%, por ejemplo, llegamos, rompimos la discusión democrática en el campo de la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, logramos llegar al Senado, que es una Cámara muy difícil, muy anacrónica, en donde hay personas muy conservadoras, y finalmente, o como pasó con la Ley de Aborto, puede llegar al Tribunal Constitucional, incluso pasando todas esas fronteras democráticas, de decir, no, mira, ¿sabes qué? Esta ley no se puede publicar porque esta ley va en contra de la Constitución. Y en definitiva, eso es la puerta de entrada que no nos permite modificar la Constitución porque la Constitución es extremadamente neoliberal y por lo tanto todos los cambios sociales, económicos y culturales que queramos otorgar por vía constitucional, siempre el Tribunal Constitucional nos va a decir al final del día, no se puede porque esto va en contra de la Constitución. Entonces, por esas razones, tenemos que cambiar la Constitución y eso es como un punteo rápido de las razones para darle a los ciudadanos, a las ciudadanas, a las pobladoras, a las pobladoras, respecto de por qué tenemos que cambiar la Constitución. Pero bueno, nosotros habíamos dicho que efectivamente la Constitución consagraba al sistema neoliberal y es válido preguntarse si es que la Constitución... ¿Hay derechos humanos consagrados en nuestra Constitución? A propósito de la crisis y el estallido social que dejó en octubre una duda constitucional, los estudiantes cuando saltan las vallas del metro plantean a la ciudadanía y una duda constitucional en relación a señalar que no existe otra forma para manifestar la brecha que existe entre nuestro sistema normativo y nuestro sistema económico y la voluntad del soberano, la voluntad popular. Y efectivamente, en la Constitución sí hay regulados derechos humanos, pero derechos humanos de un solo tipo. Hay alusiones a la dignidad, que es un valor esencial de todos los derechos humanos, sin el cual no se puede ejercer ningún derecho humano. Y curiosamente, la dignidad es uno de los clamores más entendidos y más repetidos en el estallido de octubre. Y establece que la dignidad efectivamente es fuente de todos los derechos, de los derechos humanos. Hasta ahí está bien, o derechos fundamentales, como se llaman los que están consagrados en la Constitución. Por otra parte, habla de la soberanía, dice que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados en esta Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esto es lo que se conoce como la norma de apertura. Es el artículo 5, inciso 2, en donde la Constitución abre la normativa al sistema internacional y permite que los tratados internacionales se integren al sistema normativo. ¿Cuál es el problema de esto? Porque suena muy bien y de hecho está bien. El problema es que efectivamente el constituyente no dijo cuál es el valor que iban a tener los tratados internacionales. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que efectivamente los tratados internacionales, por ejemplo, en materia de derechos de las mujeres, tienen un desarrollo mucho más progresista que la legislación nacional. Y cuando queremos incorporarlos al sistema nacional, nos dicen, bueno, ¿sabes qué? No podemos modificar la Constitución porque los tratados internacionales tienen un valor, un rango infraconstitucional. Hubo un tiempo en donde el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema dijeron que tenían un rango infralegal. Imagínense lo difícil que era poder incorporar el derecho internacional. Entonces, aquí tenemos otra manifestación tramposa de la Constitución en donde, por una parte, nos abre las puertas al progresismo y nos deja enmarañados en que no tenemos la fuerza de una norma que pueda superar a la Constitución para que efectivamente el sistema se acople y se complemente con el sistema internacional. También habla de la garantía de esencialidad y dice que la legislación y todo lo que desarrolla el Parlamento no va a poder afectar los derechos de su ciencia. Hasta aquí, la Constitución puede parecer que no tiene grandes problemas, sin embargo, vamos a ir avanzando y nos vamos a dar cuenta que el sistema neoliberal está metido hasta la médula de la Constitución. En el artículo primero inciso cuarto señala que el Estado está al servicio de toda persona humana y que su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Hasta ahí, todo perfecto. Con pleno respeto de los derechos y las garantías que esta Constitución establece. Ahí está el límite de nuevo. El constituyente lo que hizo fue decir, mira, efectivamente, el Estado va a estar al servicio de la persona humana, pero solo respecto de los derechos que están en la Constitución y de los que yo garanticé. ¿Cuáles son esos derechos? Ahora los vamos a explorar. En el artículo 19 se establece un bloque de derechos, lo que se conoce como el bloque de derechos fundamentales o el bloque de derechos humanos. Los derechos que se nombran en la Constitución son el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley. Más rato, cuando revisemos lo del patriarcado, vamos a entender cuál es la diferencia entre la igualdad ante la ley y la igualdad material, la igualdad sustantiva, digamos. El derecho al debido proceso, el derecho a la intimidad y a la honra, la libertad de expresión y sus distintas manifestaciones, la libertad de conciencia, de creencia y de culto, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, el derecho a la salud, el derecho a reunión, la igualdad tributaria y de cargas, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la igualdad en el trato económico, el derecho a la propiedad en todas sus especies, el derecho a la propiedad, la libertad al trabajo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Bien, estos derechos están nombrados pero se desarrollan de una manera diferente a cómo vamos a conocer el contenido de estos derechos en el derecho internacional, por ejemplo, en donde efectivamente el derecho al trabajo es un derecho al trabajo, en donde el Estado se compromete en caso de que los particulares no puedan conseguir trabajo, se compromete y tiene una obligación estatal de propiciar el trabajo. Lo mismo con el derecho humano a la alimentación, lo mismo con el derecho humano a la salud, entre otras cosas. ¿Cuáles son las garantías? ¿Qué son las garantías? Las garantías son los mecanismos judiciales por medio de los cuales yo reclamo cuando un derecho me es conculcado o cuando un derecho me es privado. Es decir, es como tener un perro sin dientes, tener una constitución sin garantías. Yo puedo nombrar todos los derechos pero si yo no nombro ninguna garantía, en el fondo va a ser meramente retórico mi derecho porque yo no voy a tener ningún mecanismo cuando el Estado me vulnera el derecho a ir a decirle oye Estado, por favor restituye y no va a haber ningún tribunal que va a acoger esto. La constitución sí establece garantías pero establece garantías respecto a algunos derechos. ¿Cuáles son las garantías que establece? La reclamación de la nacionalidad que es un recurso que se interpone cuando a mí me priva la nacionalidad de manera ilegal o arbitraria. La indemnización por arroba judicial que se usa bastante poco que usualmente no se concede es un recurso bien débil y que dice relación cuando los tribunales juzgan mal o no respetan el debido proceso. Los ciudadanos tienen el derecho a que se les indemnicen por los años que hicieron prisión preventiva entre otras cosas. Y la acción de protección que es la gran la gran acción de los derechos fundamentales. Esperemos un segundo que tengo el whatsapp abierto y está sonando. Me tiene enfermo. Bien. Y la acción de protección o el recurso de protección que es el gran la gran garantía de los derechos humanos en el sistema nacional. De hecho nosotros lo que vamos a hacer con la nueva constitución va a ser ampliar esta garantía a otros derechos que ahora no están consagrados. Y el recurso de amparo que ustedes bien lo conocerán porque cuando nos llevan detenidos en las protestas es posible presentar un recurso de amparo que protege la libertad ambulatoria cuando de manera ilegal se me somete a una detención o a prisión. Bien. Estos derechos defendan los derechos fundamentales de manera directa y con efectos reparadores pero el recurso de protección es un recurso que efectivamente solo rige para los siguientes derechos. Todos los demás derechos no tienen garantías. El derecho a la vida está protegido por el recurso de protección. La igualdad ante la ley está protegida. No la igualdad en la ley que es distinta. El derecho a ser juzgado por tribunales que establece la ley y que están establecidos ante la ejecución del hecho también está protegido por el recurso de protección. El derecho a la protección de la vida privada y la honra de las personas y su familia también. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada también. La libertad de conciencia y la libertad de culto también. El derecho a elegir el sistema de salud sea estatal o privado también. No el derecho a la salud el derecho a elegir el sistema de la salud. La libertad de enseñanza no el derecho a la enseñanza y la libertad de opinión e información. Entonces ¿qué tenemos? Aquí tenemos una decisión ideológica del constituyente que solamente estableció la protección para los derechos de orden neoliberal. Si ustedes lo revisan incluso los derechos sociales están protegidos en su ámbito liberal. Por ejemplo el derecho a la educación es un derecho social es un derecho cultural y lo que está protegido no es el derecho de educación sino la libertad de enseñanza. Entonces aquí nuevamente se aparece la raíz ideológica de la constitución en donde nos deja desprotegidos de toda la intervención social que pueda hacer el Estado. Esto se repitió. Bien, ahora vamos a ver ciertos casos particulares en donde realmente queda lo grosero que fue el constituyente del 80 respecto al neoliberalismo y cómo esta constitución realmente no tiene caguía para otro sistema distinto. O sea, si nosotros quisiéramos implementar un sistema económico distinto sería imposible con esta constitución, no hay forma. Tenemos que reformarla. El derecho a la protección de la salud así lo llama al constituyente. Estaba consagrado en el 19 en el número 9 y establece el Estado protege el libre e inundatorio acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación y rehabilitación de la salud del individuo. Bien, hasta ahí uno podría decir bueno, tiene matices y qué sé yo. Sin embargo, cada vez que se determinó un artículo la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución que estaba presidida por Jaime Guzmán establecieron cuáles eran los sentidos de la norma. Esto se llama en derecho el espíritu de las normas y el espíritu de estas normas es que las primeras dos acciones son indelegables para el Estado. Es decir, el Estado puede promover la salud y puede protegerla, pero la recuperación de la salud y la rehabilitación puede delegarlas. ¿En qué? En las clínicas, puede delegarlas en la ISAPRE. el Estado con respecto a la recuperación de la salud y a la rehabilitación de la salud solo cumple un rol de supervigilancia, es supervisor. Es decir, por ejemplo, la Superintendencia de Salud lo que hace es fiscalizar a las ISAPRE para ver si las ISAPRE con sus prestaciones son suficientes, entre otras cosas. Pero, el Estado jamás va a reparar y a rehabilitar la salud como obligación. Por otra parte, permite que coexistan un sistema de salud estatal y un sistema de salud privado y cada persona tiene el derecho a escoger a cuál de los dos pertenecer y este derecho es el único derecho que se puede reclamar en tribunales a través de la acción de protección o el recurso de protección. Por otra parte, el derecho a la salud que es un derecho eminentemente social está descrito como un derecho liberal y con plena concordancia el principio de subsidiariedad y a la base ideológica neoliberal. Lo mismo ocurre, bueno, y además de esto, se establece la salud como una libertad, otro derecho adicional que permite coexistir el sistema privado con el público, esto está repetido, perdón. También existe el derecho a la educación y el derecho a la educación posee la misma estructura del derecho a la salud. En el 19, número 10, establece que la educación básica y la educación media son obligatorias debido a que el Estado financiera un sistema gratuito con tal objeto destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. Asimismo, el Estado debe proveer la educación, es decir, establece solo una obligación concreta, la obligación de que sea la educación básica y media obligatoria. Pero en el artículo 19, número 11, establece otro derecho en relación a la educación y es que se llama la libertad de educación, es decir, la libertad de enseñar incluye el derecho a abrir, a organizar y mantener establecimientos educacionales. Nuevamente, el recurso de protección solamente está establecido para la libertad de educación, es decir, yo puedo acudir a los tribunales de justicia porque no me dejan abrir un colegio, porque soy un sostenedor y no me dejan realizar la actividad económica por sobre la educación, pero yo no puedo recurrir al recurso de protección si yo, por ejemplo, quisiera entrar a la universidad y no tuviese dinero cuando no existían las coberturas o cuando no existían las becas, digamos. no podría y los tribunales me dirían lo siento mucho, es incompetente este tribunal para conocer ese tipo de cosas. Entonces tenemos nuevamente hay un micrófono abierto. Luego, tenemos el derecho a la seguridad social, otro de los derechos resentidos a propósito del estallido social y a propósito del sistema neoliberal, está configurado en el artículo 19 número 18, lo que señala es que la acción del Estado estará dirigida a garantizar los accesos de todos los habitantes al goce de las prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. ¿Qué es lo que dice? Que se garantiza es el acceso y que existe un sistema público y privado. Nuevamente permite con una ideología neoliberal que es un derecho eminentemente social, se permita el espacio y la apertura a las sociedades anónimas que son las administradoras de fondos de pensiones, en donde el Estado solamente tiene un rol supervisor no pudiendo hacer nada más por mandato de la propia constitución. Bien, esta primera parte es respecto a la ideología del sistema neoliberal. Ahora viene la segunda parte que es la segunda ideología que cruza la constitución que es la ideología patriarcal. Los sistemas jurídicos se explican a las sociedades y son reflejos de las sociedades o deberían serlo al menos. Es por ello que nosotros cuando vamos a analizar una norma que va a hacer la cúpula y el paraguas de todo el sistema jurídico tenemos que entender cuál es la sociedad que está detrás de esto. Y para ello yo les voy a dar ciertos datos que son datos bastante crudos pero que son la realidad de Chile respecto a la violencia de género y que dicen más o menos a dónde tenemos que aplicar la norma y qué norma estamos aplicando. Lo primero es que cada 33 minutos en Chile una mujer o una niña es abusada sexualmente, 10,5 años le da promedio en que una niña sufre el primer abuso sexual, 4 de cada 10 mujeres no pertenecen a la fuerza laboral por dedicarse a las labores del hogar o de cuidado es un dato brutal mucho más brutal que las brechas salariales. Chile es el quinto país de la OSE con mayor brecha salarial desde hace 10 años cada una semana una mujer es asesinada por su pareja por femicidio esos 550 femicidios hay que sumar los de este año. 6,7 horas diarias las mujeres dedican al trabajo remunerado no remunerado perdón mientras que los hombres 2,74 y a propósito de un estudio que hizo la Universidad Católica el que publicó la semana pasada en donde da cuenta de la crisis y los cuidados en pandemia señaló que en la semana pasada el 40% de los hombres destinó 0 horas a la semana en las actividades como cocinar limpiar y lavar la ropa y en el 57% de los hombres dedicó 0 horas a las actividades de cuidado de los niños y niñas la última semana de julio existiendo una total una ausencia de corresponsabilidad en nuestra sociedad. ¿Cómo el sistema normativo nos deja a las mujeres en una situación de subordinación respecto a los hombres? Los sistemas normativos consagran instituciones que nos dejan en una posición desventajada por nuestra condición de mujeres a través de tres mecanismos lo primero es desregulando es decir no generando normas para poder solucionar los problemas que tenemos las mujeres por nuestra condición yo les voy a dar un dato que es de 1990 al 2018 ingresaron un total de 209 proyectos de ley que pretendían solucionar cuestiones de género en esos 28 años solo 18 se publicaron es decir el 8,6% de los proyectos que resuelven problemas relacionados con el género con las mujeres se publicaron y son ley hoy es decir hay una absoluta desregulación respecto a la situación de las mujeres y del patriarcado por otro lado otro mecanismo que utiliza el sistema normativo es regulando con efectos diferentes uno de los ejemplos emblemáticos es las tasas de las ISAPRE en donde las mujeres somos fuertemente perjudicadas respecto a la diferenciación de cálculos que nos hacen por nuestra condición de mujeres y finalmente hay otra forma en donde el sistema normativo nos perjudica que es regulando en contra de las mujeres y un ejemplo elocuente y muy arcaico es el banderimonio civil el cual consagra que las mujeres somos las súbditas del marido porque el marido es el jefe de la sociedad conyugal así en estos términos lo plantea no estoy exagerando las constituciones y sus profesiones aunque puedan aparentarse neutrales como le había dicho el género tiene un impacto diferenciado en la vida de las mujeres y los hombres dando los roles de género que existen en la sociedad dichos roles en la mayoría de la sociedad y sistemas políticos han puesto a las mujeres en un rol subordinado respecto de los hombres y nuestra constitución no es la excepción el contenido y el diseño de una constitución puede empoderar tanto a las mujeres como a los hombres mediante la inclusión de la igualdad de género y la inserción de las mujeres a toda la espeza de la vida incluyendo explícitamente los ámbitos políticos cívico, económico social y cultural asegurar la eliminación de la violencia basada en género entre otros aspectos es decir la constitución es una herramienta muy importante para poder abrir paso a la construcción del patriarcado varios procesos constituyentes en el mundo le han dado cara a esta problemática y su contribución ha permitido posicionar a las mujeres como actoras cruciales en la construcción de las constituciones influenciando en los procesos constituyentes con su voz y con su voto un amplio rango de provisiones y mecanismos para promover la igualdad de género que están presentes hoy día en los contenidos constitucionales entonces dicho este contexto vale preguntarse ahora necesitamos las mujeres chilenas una nueva constitución y nos vamos a responder desde una perspectiva feminista por supuesto la constitución de qué habla la constitución habla del poder de cómo se organiza de cómo se ejerce de cómo se institucionaliza de cómo se controla y lo más importante de cómo se limita cuando su ejercicio se enfrenta a los intereses y a los derechos de las y los individuos consagrados en la misma constitución entonces resulta perentorio revisar cuáles son los derechos consagrados porque son van a ser los límites para que nos vulneren los derechos bien si nosotros nos colocamos los lentes del feminismo vamos a poder partir con una primera cuestión que es una cuestión de orden simbólica pero que es muy importante y es que nuestro texto original constitucional sólo nombra la palabra mujeres en una oportunidad en el artículo 19 cuando se refiere a que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley con este lenguaje alguien se descubre y se delata con o sin intención un masculino ómnico-comprensivo que deja inscrito en el lenguaje una forma de invisibilizar y de discriminarnos eso para partir en segundo término paréntesis ahora con la reforma como el acuerdo modificó la constitución hay más menciones de mujeres porque es la nueva norma pero me parece bastante elocuente partir diciendo que una norma constitucional sólo nos señala como como comunidad una sola vez en segundo término la constitución conforme al principio de subsidiariedad y conectado a la ideología neoliberal consagra un modelo de igualdad formal que es una igualdad es un sistema de igualdad que pretende hacer que todas las personas sean iguales ante la ley cualquiera sea su condición y que su núcleo es evitar los privilegios para ciertas personas por ejemplo voy a poner un caso que está en boga ahora cuando a Hernán Calderón Junior se le cuestiona el que tenga que ir a una clínica de una clínica psiquiátrica lo que se le está versus el cuestionamiento de los detenidos para el estallido social que iban directamente a prisión preventiva etcétera que se le aplicaban normas muy muy estrictas lo que se le está cuestionando ahí es que no se está respetando la igualdad ante la ley porque se entiende que están dándole datos privilegiados por ser hijo de una persona de derecha y pública entonces la igualdad ante la ley lo que pretende corregir en definitiva es que no seamos tratados con ciertos privilegios la igualdad de la ley existe en todas las constituciones siempre se regula está perfecto es la única que está garantizada en nuestra constitución sin embargo nuestra constitución silencia del todo toda referencia a la igualdad en la ley es decir la igualdad material o la igualdad sustancial que es un mecanismo diseñado para enfrentar la real posición que cada persona la real posición que tiene cada persona que le va a ser aplicada a la ley para evitar las injusticias esta posición sugiere y supone que las personas se hallan en condiciones que se hallan en condiciones diferentes eminentemente requieren un trato distinto que permita equiparar su estatus y que permita efectivamente gozar de manera efectiva los derechos ¿cómo se regulan? a través de la manifestación más importante son las acciones afirmativas que no existen un ejemplo concreto de la igualdad material por ejemplo nosotros reguláramos por vía legal las cuotas para la integración de las listas de las elecciones en donde se establece un cuotaje de 40-60 esto se conoce se conoció en un tiempo como discriminación afirma discriminación positiva pero yo les digo que eso es un error enorme nunca lo digan la discriminación nunca es positiva siempre produce efectos negativos se llama acciones afirmativas ¿y qué dice? uno debe pensar bueno pero si es que vamos a ir a elecciones en virtud del principio de igualdad ante la ley las mujeres debiesen poder llegar con sus propios méritos no tenemos por qué entregarle un 40% determinado pero con una visión de igualdad material de igualdad en la ley uno dice pero bueno de acuerdo sí todos no tenemos que otorgar privilegios pero ¿qué? no le estamos otorgando privilegios a las mujeres lo que estamos estableciendo es romper con las condiciones sociales que impiden que esa mujer pueda llegar a detentar un cargo político puesto que las estructuras patriarcales conllevan a que las mujeres no se dediquen a la vida pública entonces necesitamos una medida transitoria que tome la situación de hecho de esa mujer y que la equipale la nivele para que pueda acceder al derecho respectivo a elegir cargos políticos entre otras cosas nosotras es la herramienta más importante para poder llegar a alcanzar niveles de equidad las acciones afirmativas nuestra constitución nos lo regula silencia completamente el principio y el derecho que las justifica que son el derecho a la igualdad material por otra parte la constitución no nombra ni regula el derecho humano que tiene toda mujer y todas las niñas a una vida libre de toda violencia sexual física psíquica institucional y económica tanto en el ámbito público como en el ámbito privado particularmente el derecho a que se respete su vida y su integridad física psíquica y moral omitiendo obligaciones relevantes tales como trabajar en una educación no machista la constitución no señala lo absoluto del derecho a la educación mucho menos establece obligaciones específicas tampoco alude a la formación de los agentes del Estado agentes policiales agentes de investigación como la fiscalía para poder formar en género para el tratamiento de las víctimas para evitar la revictimización que es muy usual en nuestro sistema no establece tampoco una red de servicios para propiciar a las víctimas que sufren violencia de género poder culminar al agresor pero poder darle un poco de autonomía a las mujeres que son violentadas y una serie de otras obligaciones es decir estamos en completo desamparo respecto a los derechos humanos de vivir una vida libre de violencia por otra parte no regula los derechos sexuales y los reproductivos ustedes ya sabrán que el debate del aborto fue uno de los debates que causó más resistencia ideológica en la modificación a una cuestión mínima digamos cuando el aborto necesitábamos que se consolide con tres causales que son tremendamente lesivas para las mujeres hay una resistencia absoluta tenemos que recordar que la derecha en nuestro sistema no solo es una derecha neoliberal sino también una derecha extremadamente conservadora y por lo tanto ahí están las dos ideologías cruzadas en la constitución no nombra ni regula el acceso igualitario de la mujer al mundo del empleo al trabajo remunerado ni a la brecha salarial ni al trabajo reproductivo que se centra en el trabajo de cuidado de las personas dependientes esto nos conlleva a que efectivamente tengamos esta cifra brutal de que el 40% de las mujeres no pertenecen a la fuerza laboral por dedicarse a las acciones de cuidado de personas o de cuidado del hogar no regula la garantía de los derechos sociales económicos y culturales que son los derechos más resentidos por las mujeres recordemos que nuestra posición somos la población en pobrecidad las mujeres son dueñas del 1% de las propiedades en el mundo el derecho a la vivienda el derecho a la seguridad social integral el derecho a la educación el derecho a la salud como no lo regula la constitución evidentemente esto se cruza con el patriarcado y es un problema para las mujeres no regula tampoco el derecho a la salud física y psíquica sexual y reproductiva a la maternidad libremente decidida con protección al empleo para quien decía tener maternidad maternidad y con derecho al aborto para quien no lo decía ni tampoco regula en materia de derecho a educación el derecho a desarrollar una educación no sexista no garantiza y esto es mucho más grave no garantiza los derechos políticos y civiles de las mujeres ¿por qué? los derechos civiles y políticos son los únicos derechos que están garantizados en la constitución sin embargo nosotros no tenemos garantías de paridad electoral es decir en el congreso el 26 coma algo no me acuerdo exactamente cuánto está integrado por mujeres en el congreso entero tanto en la cámara como en la cámara de diputados que es un porcentaje bastante bajo el 50 más 1 del que somos no tenemos garantías de presencia equilibrada en la administración pública en el sistema judicial en todos los espacios del estado y eso conlleva a que nuestros derechos políticos y civiles se vean mermados ya que las mujeres no podemos ingresar porque hay una barrera tal cual como se conoce en el mundo del trabajo como el techo cristal aquí en el mundo de los derechos políticos y civiles es muy difícil que las mujeres sean representantes entonces ¿qué pasa? la constitución deja de lado a las mujeres que conforman la mitad de la comunidad constituyente es decir somos la mitad del poder constituyente no nos contempla como sujetas políticas no nos contiene no nos identifica y nos deja de lado todas las aportaciones que el feminismo como movimiento social y teoría política que propone la superación de la supremacidad injustificable e injusta de los hombres por sobre las mujeres que perjudica a hombres y mujeres pero con especial intensidad a la última cuestión que se opone abierta y radicalmente al principio de igualdad elegido como piedra angular de los sistemas sociales y democráticos si nosotros queremos construir una constitución al alero de sistemas sociales y democráticos es imposible que nosotros no regulemos de forma correcta la piedra angular que el principio de igualdad y todo eso no lo hace la constitución bueno es importante que entendamos que en el 2015 el PNUD de Naciones Unidas ya nos había dicho que la constitución no responde a los adecuados a asumir los desafíos de la sociedad chilena tanto económicos sociales políticos que enfrentaba en el 2015 ustedes podrán comprender con el estallido social se vigorizó esto y efectivamente hoy en el 2020 con mucho menos razones cumple satisface digamos las necesidades sociales económicas y culturales y el estallido lo dejó patente esto es como se puede crear una constitución pero me parece que el jury ya vio esto así que yo me lo voy a saltar esto también lo que sí les voy a contar es cómo hay dos cosas que voy a dejar como tips que son dos cosas bien concretas que dicen relación en cómo debe funcionar una asamblea constituyente sensible al género y lo otro es cuáles son los mínimos que tenemos que apelar cuando desarrollemos la constitución en torno al género lo primero es que tiene que haber una integración paritaria y eso lo conseguimos a punta de manifestaciones sociales las bases feministas lograron empujar esta cuestión que es de pleno sentido común y que desde luego que si no fuese rompería y vulneraría todos nuestros derechos políticos pero además tenemos que colocar la intensidad a que esa paridad también sea intersaccional ¿a qué me refiero? las mujeres somos una comunidad o un grupo vulnerabilizado muy diverso hay mujeres que no es lo mismo ser mujer indígena pobre que vive en la ruralidad no es lo mismo ser mujer que vive en la ciudad no es lo mismo ser mujer que hay diferente mujer trans mujer lesbiana etc y todas estamos en diferentes espacios nosotros no podemos permitir que la integración de las mujeres en la asamblea constituyente sea de un tipo de mujer sino tenemos que dar todas las condiciones y dar la batalla porque esa paridad sea ampliamente representada por la diversidad de mujeres que somos por otra parte es del todo necesario que en la integración en el funcionamiento de la asamblea no sé si ustedes saben cómo funcionan las asambleas pero las asambleas funcionan muy parecido a cómo funcionan los congresos existe un plenario cuando sesionan en pleno y discuten el articulado y existen comisiones temáticas comisión de comisión de expropiación comisión de minería comisión de hacienda etc tiene que haber comisión de género desde luego pero además tiene que haber una comisión transversalizadora de género que quiere decir que tenemos que hacer interdependiente la constitución de una perspectiva de género porque si no no nos sirve de nada consagrar derechos de las mujeres si es que por ejemplo en la salud no vamos a abarcar el derecho a la salud reproductiva y sexual no nos sirve de nada consagrar derecho a vivir sin violencia de género si en el derecho a la educación no vamos a consagrar la garantía de establecer una educación no sexista entonces necesitamos que toda la constitución sea mirada desde una perspectiva de género y para eso son las comisiones transversalizadoras por otra parte la creación de mecanismos de participación popular para abrir espacio a las bases sociales feministas nosotros tenemos un proceso constituyente liderado por la derecha por lo tanto tenemos una corretación de fuerza bastante hostil la cual vamos a tener que saber colgarnos al proceso constituyente de manera autoconvocada y a través del movimiento social y es muy importante abrir el espacio a las bases feministas porque en definitiva las bases feministas han sido quienes han reivindicado y quienes han desarrollado los derechos de las mujeres hace más de 100 años en Chile por lo menos así que es muy importante que lo incorporemos esto no lo voy a ver porque no esto tampoco y esto sí finalmente en lo específico la constitución no puede dejar de regular la igualdad formal pero también la igualdad sustantiva y con particular dan énfasis en las acciones afirmativas la representación paritara en todos los espacios políticos y públicos el derecho a una vida libre de toda violencia en el ámbito público privado con garantías específicas los derechos reproductivos y sexuales la protección a la familia con corresponsabilidad del cuidado el derecho a la interseccionalidad perdón el derecho internacional dándole jerarquía a los tratados internacionales los derechos económicos sociales y culturales con perspectiva feminista y la consagración de la interdependencia de los derechos humanos es decir aquí nosotros tenemos que ser bien claros en entender que si queremos un nuevo modelo de desarrollo vamos a tener que entender que el derecho a la salud está directamente imbricado con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación así como el derecho a la educación como el derecho a la cultura porque los derechos no se pueden concibir como concibe esta constitución como isla o como átomo eso es un error y solo genera a que no tengamos voz efectiva de los derechos finalmente una conclusión para cerrar es que abordar una nueva constitución coherente con el principio básico de igualdad y solidaridad implica que se integren al debate constituyente determinadas reivindicaciones feministas y sociales con el fin de llevarlas al texto mismo si bien los problemas que sufren las mujeres a propósito del patriarcado y las personas a propósito del neoliberalismo no se acabarán con la mera previsión constitucional no podemos negar el poder simbólico la fuerza normativa y la capacidad para ser el espejo de la sociedad que se aprueba y la proyección de un futuro proyecto político que podamos construir con una ideología que responda a las necesidades del pueblo soberano que podamos construir que podamos construir con una ideología que podamos construir con una ideología que podamos construir con una ideología con una ideología que podamos construir con una ideología que podamos construir con una ideología que podamos construir que podamos construir con una ideología